¡Toma uno! ¡Mono en árbol! ¡Toma uno! ¡Mono mirando por abajo! ¡Toma uno! ¡Mono bajando! Vamos a preparar la escena. Tú aquí, muy bien. Tú te quedas ahí y la miras con amor a ella, porque ella te está viendo bajar del árbol. Es una historia de amor. Y tú lo miras también como se va aproximando, ¿vale? Lo que pasa es que luego ya sabéis que hay que empujar, ¿vale? Pero bueno, luego eso ya lo grabamos. Pero tú la miras así, ¿vale? Y no me jodáis, ¿eh? Que solo tenemos una toma, que la luz ya se está yendo. Así que tenéis que hacerlo muy bien. ¡Venga! ¡Acción! Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Se va a ahogar la mona, se va a ahogar. Que lo mire él, que lo mira él. ¿Cómo? Sí. Ahí, ahí, ahí. No, pero que se vea ahí. Eso es que es explícito. Llevan un montón de mierda ya. No, pero continúa la escena como follando. Ah, ahí. Las manos ya las tenéis puestas. Eso. Ahí. Vale. Se ha quedado espatarrada. No, repite, repite. No, repetimos. No. Vale. Se ha quedado bien lo de las tenitas, que se le iba a acariciar. ¿Ya? ¿Bien? ¿Ok? Sí. A la puta. No. 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 No.